¿Qué es el cáncer de mamá? ¿A los demás hombres? Pues que deben de asistir, deben de asistir porque pues una vez esa enfermedad que llegue a afectar al ser humano, pues ya no hay para atrás. Entonces es recomendable que asistan y que se hagan el examen de la próstata. Claro que sí. Dicen el que quiera seguir bien, pues tiene que hacer caso de lo que se recomienda, ¿no? De lo contrario, pues creo que estará en muy malas condiciones después. Sí, yo me la hice, cada año me la hago por ultrasonido. Siempre me la hago y pues hasta ahorita salió normal. Pues que a veces nos da pena de verdad hacerlo, nos la dejamos como cualquier cosa y no es así. Debe ser como la mujer que se hace sus estudios, también el hombre después de los 40 años, pienso yo que se debe hacer todos sus estudios de la próstata. Sí, ya me hice la prueba de la próstata. Pues que se la hagan porque es muy doloroso. Yo lo padecí y es muy doloroso cuando te afectas de la próstata. Entonces es importante acudir al médico para que no pase eso, pues. Sí, el seguro social. Pues no, pues unos tratamientos nomás. Ya lo hice, ya lo hice, hace poco lo hice. Pues me siento más, un poco más tranquilo. Sí, pues lo que no ha hecho, pues que lo hagan porque es una vida más, da más vida a uno. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, como ustedes pudieron ver y escuchar, los ciudadanos sí se han hecho el examen del cáncer de próstata. Nosotros se los recomendamos y seguimos con nuestra programación. ¡Gracias!